Observen la técnica que hace esta gringa para contornear su nariz, de verdad que me encanta Aconseja que no difuminamos esos trazos con esponjas, sino con brochas, es como que más preciso Vamos a hacerlo, vamos No tengo un contorno líquido como el que ella tiene, pero tengo este de barra que es de la marca de Shiglan Entonces, vamos a hacer como dos trazos a cejita, así Ok, va quedando más o menos así y como un triangulito aquí y así Ella recomienda con una brochita y vamos a comenzar Ella colocó un puntito de corrector acá, otro acá y uno acá Con manos laterales Ok, el corrector sí lo difuminó con esponjito Voy a hacer lo mismo De esta manera Un poco de iluminador acá y en la punta Mana, ¿qué me dicen de esta nariz? Por favor Creo que me la puse muy chiquita, pero bueno Es la idea, chicas, es la idea, así que practiquen Practiquen esta técnica porque de verdad que miren Miren Dame aquí en los comentarios si harías esta técnica y qué tal Así que No, 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 no No, 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 no